Y esto es aún más fuerte. ¡Uff, papá! Super Saiyajin 3. ¡Uff, papá! ¡Uff, papá! ¡Uff, papá! ¡Uff! ¡Uff, papá! ¡Uff, papá! ¡Uff, papá! ¡Aquí está el video! ¡A la vez más adelante! El enfrentamiento entre Goku y Vegeta ha comenzado Y el dano que reciban los dos Saiyajin, fue suficiente para rendir a Majin Buu Gohan El Supremo Kaijo-sama y Gagura Fueron los primeros en caer ante la monstruosa fuerza de Buu Vegeta quien deja inconsciente a Goku Es el siguiente en enfrentarse al malado monstruo Y para proteger a sus seres queridos Vegeta se sacrifica Será posible que Majin Buu haga muerto Bueno mi gente DRAGON BALL Z KAKARO Historia principal Volvimos, claro que sí Vamos a seguir con la historia de Majin Buu Sean todos bienvenidos Vamos a ver que nos depara en esta entrega Habíamos salido de la historia principal para traernos los DLC Y bueno, agradecido con su sintonía Vamos a ver que nos depara Habíamos quedado bueno que Vegeta se había sacrificado Si el monstruo Buu sufre poco daño, sus células pueden regenerarse Para impedirlo, Vegeta se sacrificó e hizo explotar al monstruo Buu en mil pedazos Pero lo que no sabían era Nos salvó todo Quien lo iba a imaginar Ahí está Baby todavía con vida Sigue vivo Tendré que ponerle remedio a esto Mira eso El monstruo Buu Lo que no está pasando No 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 El sacrificio de Vegeta, bueno, no sirvió, pero para nada. Date prisa y curame. ¿A qué esperas? ¿Quieres que te vuelva encerrado? ¡Vamos! ¡Vamos, Majin Buu! Ese idiota verde y sus dos inútiles me la han jugado por última vez. Ahora van por Piccolo, por Tron y por... Van a aprender a tener miedo del Gran Babi y del Monstruo Buu, de Majin Buu, señores. Reduce este planeta en un infierno desolado. Mata a todos los terrícolas que hagan falta para sacar a esos cretinos de su escondite. ¡Uff! ¡Qué locura, señores! Majin Buu está con vida, Vegeta se sacrificó por nada, pero bueno, fue algo épico, no pasa nada. No está muerto. No está muerto. No puede ser. Vegeta se sacrificó por nada. Sin, mi querido Krillin. Es peligroso quedarse aquí. Lleva a los niños y a todo el mundo a la atalaya de Kamen. Estos dos son la última esperanza del planeta, por pequeña que sea. Bueno, todo depende de Goten y Tron. Bueno, aquí está Goku. Goku todavía sigue dormido, ¿no? A buen golpe le dio Vegeta porque lo dejó dormido por todo el capítulo que Vegeta se sacrificó. Se entra la energía de Majin Buu, pero la de Vegeta no. No está por ningún lado. No me digas, Vegeta no puede haberse dejado matar, ¿o no? ¿Dónde está? Pues sí. Tampoco noto la energía de Son Gohan. ¿Qué está pasando? Piccolo y Krillin siguen con vida. Ya no son de piedra. Vale, seguro que ellos saben qué pasa. ¿Qué pasa? No sé. No sé. Ok, ¿dónde estarán? Quizás en la atalaya de Kamen. Todos están en la atalaya de Kamen. Creo que a todos se lo llevan en la atalaya de Kamen. Bueno, aquí ya estamos en la atalaya de la transformación de Super Saiyan 2 de Son Goku. Bien. Ya está disponible. Vamos a ver. Vamos a agarrar primero esto rápidamente. Ah, bueno, me metí en la historia principal. Bueno, no pasa nada. Todavía tenemos... También tenemos... Orbe Z por... Demasiado tenemos. Que está vivo si se murió. No tiene sentido. Ajá. Dendekuro las heredades de Son Goku. A quien luego pusieron al corriente sobre todo lo que había ocurrido. Ok. Es increíble. Son Gohan y Kaioshin. Esto es demasiado. Incluso Vegeta ha muerto. Uff. La fuerza del monstruo Buu es mucho mayor de la que temía el Kaioshin. O sea, todo lo que está diciendo el Supremo Kaioshin era cierto. Si no actuamos rápido, toda la vida del universo y por tanto de la tierra desaparecerá. Todas las heredades de Son Goku. Pero ya, Goku. No está... No está todo perdido. Todavía contamos contigo, Son Goku. Solo tú puedes acabar con el monstruo Buu. En realidad no. Seré sincero. Es imposible. No puedo vencerlo. ¿Eh? Vegeta y yo estábamos al mismo nivel de fuerza. Aún así era el monstruo Buu resistió todos los ataques de Vegeta. Se hace al nivel pues. No hay nada que hacer. No estoy a su altura. So... So... Bueno Krillin, todos dependemos de ti. Que rabia. Si son Gohan o Vegeta siguiesen vivo podríamos tener la oportunidad de hacer algo. No creo. Vamos a necesitar más que números para acabar con él. Él es muy fuerte. No me refería a eso. Hablo de la fusión. Ajá. ¿Qué es eso? Cuando dos personas se unen. Como lo que hizo Picoron. Es una técnica especial de los metam... Metam... Maros. Creo que dijo. Es verdad. Aprendí esa técnica. De un metamorano. 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 Que conocí en el más allá. Dos personas de fuerza y tamaño similares pueden funcionarse. Sería bueno que a futuro explicáramos lo de los metamoranos. Todo eso. ¿Qué tal? Alta funcionarse. Pero hay que tener mucho más cuidado con una cosa. Parece ser que la fusión no puede durar más de 30 minutos. Tiene sentido. Creo que lo entiendo. Y Son Gohan o Vegeta si es en con vida te funcionarías con uno de ellos. Y... Así que darías al guerrero definitivo. Capaz de acabar con el monstruo Udo. Por desgracia Son Gohan y Vegeta ya no están con nosotros. No podemos estar peor, ¿verdad? Son Gohan y Tron están durmiendo dentro. Y tienen una fuerza y tamaño parecido. Será la clave. Poten y Tron. Quizás podrían funcionarse. Es una idea genial, Mr. Popo. Sí, podríamos intentarlo. Seguro que funcionaría. Voy a hacer todo lo posible para enseñarle la técnica de fusión a los niños. Pero me llevará un tiempo. En algún momento del proceso tendrás que elevarme. Bien. Esto fue algo que no me gustó, la verdad. De mi saga favorita esto no me gustó. Porque Piccolo pasó a ser un guerrero, a ser un maestro y prácticamente que no hizo nada de pelea. Para dar un tiempo para ejecutar la técnica. El tiempo que tardemos no lo tienen otros. Antes de que acabemos podríamos morir mucha gente. Todos los habitantes del planeta y el mismo planeta. Podría haber, bueno. No es mejor la opción. Pero no tenemos otra. Tienes razón. Pero aun la humanidad desaparezca podremos resucitarla todos con la Esfera del Dragón. Eso está bien. Uff. Mira estamos utilizando la Esfera del Dragón. Todo se ha puesto oscuro de repente. La Esfera es... Me ha invocado en Xenron un momento. ¿Pero quién? Creo que Bulma lo está embocando para revivir a todas las personas que mató a Vegeta en el torneo. Pues claro si eso es. Vegeta mató un montón de gente en el torneo mundial. Bulma le va a pedir a Xenron que los resucite. ¡No es malo! Si ahora tengo tres deseos. Y ahora, solo un año después... Si lo pide los tres deseos, necesitarán un año. Para que vuelva otra vez a la Esfera. Miren, miren. Tal y como sospechaba a Son Goku, Bulma y los demás invocaron a Xenron para revivir a todas las víctimas de Vegeta. Ok. El primer deseo ya estaba conseguido. Pero Son Goku consiguió evitar que se usasen los otros deseos. Entonces no sería un año. Xenron desapareció y la Esfera de Dragón se dispersaron. Quedando en estado inerte durante los siguientes cuatro meses. Son Goku llevó al grupo a la Atalaya de Kami para protegerlos de la masacre del monstruo Bu. Ok. Solo serían cuatro meses. Aquí tenemos un tipo que ha resucitado con la Esfera de Dragón. Ah, Kibitu, 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 claro. Estoy seguro que Dabura me mató. Envuelto a las vidas, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Kaioshin? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Kaioshin? ¡Bien! ¡Sigue vivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Kaioshin-sama! 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 ¡Bien! 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 Pod absolutito que Dabura me mataron a la Pizzalla de los Unidas. Si en realidad murió. Gohan nunca había muerto. Tanto lo que se fue. Istio, se me mató. Chibi que se me murió mi camino. Peroиц me cayó. Sí. ¿Qué tal cómo 러jut la tiempo tenía que operar a la Basella de la Ruta? Sólo si. Ok. Aquí está, ¿no? Parece que hemos llegado justo a tiempo para ayudarlo. Ok. Menos mal. Tenemos que volverle a Sun Gohan su fuerza en cuanto regresemos al mundo del Kaioshin. En serio, dice que vamos a permitir que un mortal ponga el cumple en nuestras tierras sagradas. Sí, venga, date prisa, no le queda mucho tiempo. Uff, la teletransportación es mejor que la de Goku. No tienen la necesidad de sentir el ki, sino que van a cualquier lugar así, de la nada. Ve, son Gohan. ¿Dónde estoy? Este es el mundo Kaioshin, nuestro hogar. ¿Será que podemos practicar con la espada? Sería bastante bien, espera que, tu hogar. Sí, es una tierra sagrada en la que no pueden entrar ni siquiera los dioses o los Kaioshin, y mucho menos los mortales. Pensaba que habías muerto. Puedes revivirte a ti mismo. Por desgracia, no, mi resurrección me intriga tanto como a ti. ¿Qué hago aquí? Esperamos que puedas liquidar al monstruo bus con la espada Z. Deberías poder usar esa espada a todo su poder. ¿La espada Z? ¿Estás seguro de lo que dices, Kaioshin? ¿Un simple mortal no puede usar la espada Z? Pues sí, pues sí, ten fe, imposible, ni yo, ni muchos otros Kaioshin pudiéramos usar esa legendaria espada. Esos Kaioshin son muy inútiles, la verdad. Los supermucaños de Sama no tienen nada de esfuerzo. Como estabas muerto, no pudiste presenciar el poder asombroso que tiene Gohan. En cualquier caso, hay que intentar. Ven conmigo. Ok, ya es hora de que nos movamos, ¿no? Ah, no, se va ahí solo. Chibito todavía necesita la ropa más adecuada. Chibito no tiene fe todavía, ¿no? Bueno, la ropa de los Kaioshin. Muy bien, claro que sí. No tenemos misiones secundarias, ¿verdad? No podemos abrir el mapa, entonces... Vámonos a la historia principal, claro que sí. Estamos cerca, ¿será que nosotros vamos a poder levantar la espada? Esperemos, ¿no? Esta es la espada Z. Intenta sacarla, que yo sepa, nadie lo ha conseguido. Solo tengo que tirar, ¿verdad? Parece un relato de leyenda. Bueno, y cuando saque la espada Z, ¿qué pasará? ¿Te vas a transformar en un superpoderoso o confía a Gohan? La leyenda dice que te... ...enguirá... ...enguirá, perdón, de un poder inmenso. Quizás suficiente para destruir al monstruo Gohan. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿En serio? Entonces... ...entonces... ...ahora tengo miedo... ...ahora tengo miedo... ...ahora... ...simpayas, pero... ...no te vas a despegar. El juego está bastante bien porque se va a la historia, pero... ...sería bastante bueno también que pusieran ciertos minijuegos... ...en cierto momento de la historia. No solo de la cinematografía, pues... ...intentemos con esto. Super Saiyajin. No creo que esto sirva de nada. Ahí la saca, creo. Dale pues Gohan, con fuerza, ¿no? No, 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 no. No, no. Nada, muchos Kaioshin intentaron antes que tú... ...y no pudieron sacar la espada, porque iba a conseguir un simple mortal. Que los Kaioshin... ...son unos inútiles, la verdad. Mira, ahí está. Lo ha hecho. No me lo puedo creer. Ahí está pues. Bueno, la experiencia de la historia, claro que sí. Volvimos a... ...la Atalaya. Todos están reunidos. Iré directo al Gran. Son Goten y Tron están bien. Pero son Gohan, Vegeta, murieron a mano del Majin Buu. ¡Guau! Direct, guau. Directo. Direct TV. Chichi se desmayó, ¿no? No puede ser. Escuchen mi terrícolas. Estoy usando magia para hablarlos a todos, por telepatía. Ahora, cerrar los ojos, tengo algo que enseñarlos. Enseñarlos, pues. Enseñaros. Me llamo Babidi y soy un hechicero poderoso y aterrador. Y este es mi leal sirviente. El todavía más aterrador. Majin Buu, bueno. ¿Qué es eso? ¿Tú también lo estás viendo? ¿Qué clase de chorrada es esta? ¡Ah! Pero, hoy se me ha complicado un poco el día. Y estoy buscando a tres agitadores. Este. Este y este. Bueno, Pícoro, Goten y Tron. Si no encuentro a estos tres idiotas, os voy a enseñar lo que pasará. Ahora, voy a enseñarles un poco. ¡Vamos! ¡Vamos, Majin Buu! ¡Vamos! ¿Qué ha hecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué ha hecho! ¡Majin Buu! ¡Vamos! 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 Aunque yo digo que Majin Buu hubiera sido una roba, la verdad. ¿Dónde están esos tres? Un plazo de cinco días para poder que le den la información. Espero vuestro informe. La verdad es que Majin Buu, yo creo que estando en el torneo de poder, iba a ser difícil sacarlo, la verdad. ¡Ojos al torneo! Así que fueron ellos, los que mataron a Vegeta y a Koja. No podemos permitir que haya más víctimas, voy a enfrentarme a ellos. ¡No! Piénsalo bien. Si usted muere, nadie podrá enseñarle la fusión a Goten y a Tron. ¡Vamos! 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 Ya suena! ¡Vamos! ¡ numaquiab我跟你講! ¡No le baby! ¡No its trying! María Muayususbreak y oano, definitivamente, nosamaan a Gan неё ya. han tenido momentos épicos como siempre aquí veo qué es lo que hay no hay es nada no 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 es nada bueno vamos a darle por aquí tampoco este pero esta saga también ha tenido estos momentos épicos con este que vamos a ver a continuación vamos a darle yo eres tú yo vine a darles un mensaje escuchen los tres tipos que andan buscando aparecerán ante lo que esperan o los prometo la cara será un poco más no destruyan nada a más gente para que se calme está tramando algo verdad pues claro estamos en los estenda nos estamos entrenando para de que la liquidar los botach y otaos y con todo el entrenamiento del mundo podrían hacerlo no vamos a quedar de brazos cruzados traerlos ya bueno por algún motivo se ve que diría algo así eso no me deja más opción así que supongo que tendré que hacer los esperados que te cosas y temor a oca no es fascinante vale muy bien enseñanos que sabes hacer un que hace date prisa y acaba con este idiota ya que si me una carta vacata venga ya que te pasa porque obedece a vivir con la fuerza que eres con lo fuerte que eres y se repito nadie está pedido tu opinión el monstruo es muy leal es mirar si bien que todas mis órdenes a ti qué te pasa quieres que te vuelva encerrado si tú encierras a buh morir este tipo matarte aquí habla como idiota Mayunbu desde cuando piensa por sí mismo Mayunbu no habla así tan idiota la verdad pero tranquilo buh matarlo a buh no gusta gente buena vieron no sé buh no ha hablado así bueno las traducciones latinas la no era así pues en el doblaje latino hay un espectador más mi gente fue épico qué te parece quédate qué te parece este es el super saiyajin por encima de super saiyajin vamos a llamarlos super saiyajintos y este que esta formación más patética es igual que la forma anterior Y esto es aún más fuerte ¡Papá! ¡Super Saiyajin 3! Perdón por haber observado, me cuesta un poco esta forma Tu cara da miedo, pero Buu no tiene ni miedo Exactamente idiota, venga monstruo Buu, acaba con él Señores, vamos a hacer Goku Super Saiyajin 3 ¡Uf! Venga acá ¡Uy! Y Majin Buu tiene más nivel que yo, la verdad Ah, pero tenemos... No, y está sonando la música de Loki No puede ser No puede ser, esa música del opening es fastidiada porque tienen copyright Voy a tener que cambiar Esperemos que solo sea esta vez No repitan tanto la del opening ¡Uy! Ya va, ya va, ya va, ya va Tiene más nivel que yo A pesar de que... ¡Uy! Ya va Tiene mucho más nivel que yo Ya, recargamos Ya, recargamos Que tenemos aquí Kamehameha, bomba de energía Vamos a ver esta bomba... ¡Hala! La gente llama, verdad No me había acordado ya Dale, dale, dale Este tipo no deja de lanzar poderes Vamos a agarrarlo ¡Uno, no! Le puse sprint ¡No! ¡No! Hace mucho daño La verdad Está difícil, está difícil ganarle Ya Dale, dale, dale Ya, pero se esquiva demasiado No me deja pegarle Kamehameha Ahí, entonces ¡Uuuh! Dale, dale Que eres mío Dale, que lo tenemos Bueno, pero le hicimos bastante daño Recarguemos antes que lance el poder Eso Es mío Cuidado Recarguemos Eso Eso Dale, dale, dale Dale, dale Uf Uy, ¿qué es eso? ¡Uuuh! ¡Kamehameha! ¡Ay! Casi lo derroto ¿Otro Kamehameha? ¡Uf! Bueno, aquí Vamos a modificar la música Claro que sí Porque si no Uf, 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 Uf Hoton do damage Nashika ¿Hm? Trunks no Kika Hayaku Gokidashita Dragon Raider O miscete Nishinomiakou Hanare Hajimeetana Tō indica Que Goku Logro su objetivo Y decide retirarse Del campo De batana Uy ¿Nase modoru? Omae to tataqaú no Oもしroi Moitt a yaruzo Soitsa kohéda ga Ola niya Žikan ga neenda Wari ga Akeluze Nigeerarer To omou na yo Taosite shimae Majinbu Ika Bambidi Te mei no saagisteer Sanyinwa Kutsu kago ni Araweru Da kara Sore made Nann niもしneede Mateate te kure Tuyo y no ka Kusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ¡Babidi Sama! ¡Ore Ií Coto Omoí Tzita! Sin embargo... ¿Nani? ¿Ií Coto? Las palabras de Bagidi... Hacen enfadada... ¡Chiabereない, daro! ¡Ore o fujicomeru juuon mo ienai! ¡Ugh! ¡Hueh! ¡Omai kara iro iro oboe ta! ¡Moo omae ni iyo wa nai! ¿Será posible que Gote y Trons prueban detener al maleado monstruo? ¡Sate! ¡Suyo y ya tu ya te cruzó! ¡Taykutsu da kara! ¡Sikyujin zemmeti shite asomde yo to! Descubrado en el siguiente capítulo de Dragon Ball Zutakataro ¡Suscríbete al canal!